La octava marcha también y el octavo festival por la diversidad. Muchos años de lucha, por ahí de derechos adquiridos y los que faltan seguir trabajando. ¿Cómo evaluás precisamente esto? Desde que ustedes vienen luchando desde hace varios años a la actualidad, ¿hubo avances? ¿Hay seguramente temas que quedan pendientes? Hubo avances, pero bueno, justamente siempre lo digo, las leyes que tenemos, la de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, todavía no han sido leyes como para cambiarnos la vida, hay que seguir trabajando. Son las herramientas que tenemos para poder seguir trabajando justamente en pos de los derechos. Y en este caso hay muchos proyectos todavía de ley que hay que seguir trabajando. En el tema salud, se había creado este consultorio en el Hospital San Juan Bautista. La pregunta es, ¿está funcionando? ¿Cómo analizan ustedes esta realidad? Sí, el consultor integral, Claudia Piedro Draco, justamente después de tantos años también de lucha, digamos, para poder abrir el consultorio, hoy por hoy se encuentra, están siendo atendidos por dos médicos que se han capacitado, el doctor Reynose y el doctor Aguirre, y como endocrinólogo el doctor Olmos. Más allá, digamos, del tema hormonal, está pensado justamente para la salud integral. Las compañeras están yendo, hemos tenido casos de personas que han ido con su mamá, con su papá, justamente por el acompañamiento, así que eso nos da la satisfacción de que estamos haciendo un buen trabajo con el consultorio. En cuanto al código contravencional, que es otro tema que también los ocupa a ustedes, ¿hace falta una modificación del mismo? ¿Consideran que las leyes y las normas que están vigentes hoy en día deben cambiar? Sí, porque los códigos tradicionales, digamos, son creados en el año 60, y las costumbres, la cultura y las leyes también han ido modificándose y esta ha quedado. Entonces, esta nos perjudica como ciudadanos porque somos libres de podernos expresar de nuestra identidad y de nuestro género, ¿no? Y muchas veces los códigos contravencionales justamente nos atacaban por el lado de las compañeras que tienen que hacer prostitución y tampoco era válido para nosotros porque están creados justamente para la mujer y en aquel caso, en aquellos tiempos, igual nos sabían llevar por más que no teníamos un cambio registrado.